Bienvenidos al escenario de emprendimiento, vamos a dar seguimiento con el programa del día de hoy. Vamos a dar la bienvenida con un fuerte aplauso a Leticia Gasca, quien nos va a platicar acerca de prevenir el fracaso en mi negocio, ¿es posible? Fuerte aplauso para ella, por favor. Hola, qué gusto verlos a todos. Wow, este escenario se ve muy lleno. ¿Quieren escuchar fracasos? Sí. Siento que mi pregunta fue un fuck-up total, porque la respuesta fue muy chafa. ¿Quieren escuchar fracasos? Sí. Por ahí alguien dijo que no. Muy bien, ese fue otro fracaso. Bueno, ¿todos me escuchan bien? Bueno, voy a empezar presentándome, yo soy Leti Gasca, soy una de esos cinco locos que se nos ocurrió inventar las fuck-up nights en 2012, y actualmente soy la directora del Instituto del Fracaso, que es nuestro brazo de investigación. Pero antes de empezar con el choro, quiero preguntarles, ¿quiénes de ustedes han escuchado hablar antes de fuck-up nights? Muéstrenme su mano. Magnífico. ¿Quiénes de ustedes ya han ido a una fuck-up night? Magnífico. ¿Quiénes han hablado en una fuck-up night? Sabía que aquí iba a haber un fracasado oficial. Otra pregunta, ¿quiénes de ustedes han tronado un negocio? Muy bien. Es bien bonito cuando te das cuenta que no eras el único loser en el mundo, ¿a poco no? Y hoy a lo que vengo es a contarles una historia que creo que vale la pena compartir, que es la historia de cinco amigos locos, que se nos ocurrió inventar algo que se llamaba fuck-up nights, y que de pronto se convirtió en el movimiento de creadores más grande y activo del mundo. Y además creamos el que hasta el momento es el primer centro de investigación dedicado a estudiar el fracaso en los negocios. Hoy fuck-up nights luce más o menos así. Disculpen que el mapa no se vea muy bien, es un fuck-up. Pero es increíble que ya tengamos esta presencia. Y lo más increíble es que todo haya empezado así. Ahí los que alcanzan a percibirlo, estamos cinco amigos tomándonos unos mezcales, porque así es como todo empezó en Fuck-up Nights. Hoy estamos en más de 150 ciudades del mundo, en más de 50 países, y la verdad es que todo empezó en una peda. Estábamos cinco amigos echándonos unos mezcales, y vimos que todos habíamos tronado negocios, pero nunca nos habíamos contado esa historia, y pues ya al calor de los mezcales como que el cuerpo se relaja, y nos empezamos a confesar nuestras historias de fracaso. Estuvimos hablando de eso como tres horas, e imagínense cómo acaba uno después de tres horas de beber mezcal, ¿no? En ese momento, con el contenido etílico en nuestra sangre, concluimos que había sido la mejor plática de negocios que habíamos tenido en la vida, salud, y que queríamos replicar esa misma experiencia con más amigos. Y ese mismo día de la mezcaliza, inventamos el concepto de Fuck-up Nights en 15 minutos. Fue una locura. Ese día dijimos, bueno, esta conversación de fracasos estuvo muy buena, hay que replicarla con más gente, vamos a invitar a nuestros amigos, y para que de verdad pase hay que hacerlo ya en dos semanas, en corto. Y para que nadie se eche un choro mareador como el que nosotros nos echamos esa noche, dijimos, pues que el formato sea compartir tu historia de fracaso usando 10 imágenes y 7 minutos. Ese mismo formato es el que se sigue ahora en Fuck-up Nights en todo el mundo. Y esa misma noche de mezcales, tomamos otra decisión que fue crucial para el movimiento. Le pregunté a mis ahora socios en ese entonces, amigos, oigan, pues si ya vamos a hacer esta reunión, ¿qué nombre le vamos a poner? Y uno de ellos dijo, Fuck-up Nights. Y todos dijimos, perfecto, qué buen nombre. La verdad es que nunca nos cuestionamos en lo absoluto las implicaciones, porque el plan era tener una Fuck-up Nights. Nunca nos imaginamos que iba a ser toda esta locura global. Y nunca nos imaginamos que por tener la palabra Fuck en nuestro nombre, no íbamos a poder comprar publicidad ni en Facebook, ni en Google, ni en Twitter, ni en ninguna plataforma digital. Pero bueno, de eso nos dimos cuenta muchos meses después, cuando ya era demasiado tarde. Pero ahora, cuatro años después, que ponemos en la balanza este tema de poner la palabra Fuck en el nombre de tu marca, lo vemos como algo positivo. Porque aunque nunca hemos podido comprar publicidad, la verdad es que, por un lado, tener el crecimiento 100% orgánico en redes sociales paga. O sea, si ahorita se meten a las redes sociales de Fuck-up Nights, la interacción es muy buena. Y creo que se debe a que jamás compramos ads. Y por otro lado, es una marca muy fuerte, muy bien posicionada, que a todo el mundo le da curiosidad. Aunque no sepas de qué se trata este evento llamado Fuck-up Nights, quieres ir por puro morbo, la verdad. Y bueno, pasaron dos semanas, hicimos aquella primera Fuck-up Nights, y lo más interesante es que no fue un fracaso. De hecho, fue bastante exitoso. En esa primera Fuck-up Nights, escuché cosas como, gracias por invitarme a contar mi fracaso, para mí esto fue como un exorcismo, me siento liberado. Otras personas nos dijeron, nunca había escuchado a nadie hablar en público del fracaso de su negocio. Y como esa primera Fuck-up Nights salió bien, dijimos, pues hay que seguirlo haciendo una vez al mes. Y la verdad es que los seis primeros meses de Fuck-up Nights, el evento era algo totalmente indie, muy underground, lo hacíamos en un patio y nos sentábamos en tabiques, en el piso, porque no teníamos ni siquiera sillas. Y así fueron los seis primeros meses, una cosa muy entre amigos. Hasta que en el mes seis, tomamos una decisión que cambió para siempre el rumbo de las Fuck-up Nights, y eso fue abrir redes sociales. Abrimos una cuenta de Twitter, una cuenta de Facebook, y lo que pasó es que el mundo se enteró que esta cosa loca de contar fracasos en público existía y nos empezaron a contactar de diferentes lugares preguntándonos cómo le hago para llevar Fuck-up Nights a mi ciudad. El primer lugar donde nos buscaron fue en San Sebastián, España. Y de hecho ese fue uno de los primeros Fuck-ups que tuvimos como Fuck-up Nights. Nos contactan de San Sebastián y nuestra respuesta fue, sí, claro, organiza la Fuck-up Nights, pero nos tienes que volar a todos a España. Y obviamente la organizado, o sea, la chava que estaba interesada nos respondió diciendo algo así como, concha, jamás, así como con groserías españolas, y después diciendo, nunca voy a pagar para que vengan. Y para nosotros fue muy bueno que nos respondiera de esa forma tan agresiva, porque fue un golpe de humildad, como poner de nuevo los pies en el piso, y ver que ese no era el modelo. En ese momento lo que hicimos fue crear un manual de procedimientos, muy sencillo, y con eso empezó a crecer Fuck-up Nights. Finalmente sí hicimos la Fuck-up Nights en San Sebastián, España. Y les tengo que contar que mientras preparaba mi presentación para esta plática, encontré ese primer manual de procedimientos, y me dio una mezcla como de pena y ternura, porque la verdad estaba bien chafita. En cuatro años hemos mejorado muchísimo, lo hemos puesto en diferentes idiomas, porque ahora Fuck-up Nights sucede en 20 idiomas diferentes. Entonces eso implicó una logística que jamás nos imaginábamos que tuviéramos que seguir. Abrimos redes sociales en el mes 6. Dos meses después de abrir redes sociales, ya estábamos en más de 15 ciudades. Y claramente ya no era un hobby, era algo que requería muchísimo tiempo, y si no hacíamos algo como que alguien se dedicara de tiempo completo a Fuck-up Nights, el proyecto iba a ser un gran Fuck-up. Y ahí fue donde yo decidí renunciar a mi trabajo para convertirme en la primera empleada de tiempo completo de Fuck-up Nights y en su directora. A ver qué más tenemos por acá. Ah, es que tengo que pararme muy cerca para que cambie. No, no me está obedeciendo. Bueno. Y esa fue como la primera reacción, ¿saben? Esto me encanta porque es real. Cosas de la vida, tema del día de hoy, mi hijo quiere ser emprendedor. ¿A quién le ha pasado eso? Bueno, es muy gracioso, de verdad. Los domingos cuando voy a comer con mi abuelita, ella todavía me pregunta que a qué me dedico. Pero bueno, es parte de ser emprendedor y es parte como de que a veces cuando tienes un trabajo estable y bonito y decides renunciar para seguir tus sueños, eres muy juzgado por la sociedad. Si les ha pasado, no están solos. A mí me pasó. E imagínense lo que es cuando le avisas a tu jefe que vas a renunciar a tu trabajo para hacer algo que se llama Fuck-up Nights. Pero bueno, hay que superar todas esas cosas. Y bueno, empezaron las Fuck-up Nights. E irónicamente, el reto más grande que teníamos cuando nacieron las Fuck-up Nights era conseguir fracasados. Y les digo que esto es bastante irónico, porque si nos vamos a las cifras duras, hay muchísimas, muchísimas más historias de fracaso que de éxito. Y la verdad es que es muy sencillo no darse cuenta de eso. Si miran los programas de televisión de emprendedores, lo que se publica en los medios, lo que se enseña en las escuelas de negocios, todos son contenidos basados en el éxito. Entonces es muy normal entrar en el mágico mundo del emprendimiento pensando en que seguramente te va a ir bien. Nunca sabes que en realidad tienes más probabilidades de fracasar que probabilidades de que te vaya bien. Pero bueno, irónicamente, conseguir fracasados era bien difícil. Y no es que les quiera romper el corazón ahora, pero bueno. Si nos vamos a cifras del Inegi, en el amor y en los negocios, el fracaso es más común que el éxito. En México, 60% de las parejas se divorcian antes de cumplir 10 años de matrimonio. Ya han escuchado esto de que 75% de los negocios cierran antes de cumplir 2 años. A mí la cifra que más me impacta es saber que hoy se van a abrir 10 pequeños negocios y si viajamos al futuro 10 años, solo uno de ellos va a seguir existiendo para que nos demos una idea de las tasas de fracaso. Y pues naturalmente, nadie quería contar su historia en Focop Nights porque el tema es un tabú y nadie quiere verse en público como este güey. Ah, bueno, ahí va. Buenas noticias. La tercera, al parecer, es la vencida. Con cada intento de emprendimiento hay más probabilidades de éxito. Así que el mensaje es sigan intentando, aprendan de sus fracasos, keep trying. Y ahora sí, nadie quiere contar sus Focops porque nadie quiere sentirse como este pobre güey. Es súper triste, vamos a verlo una vez más y ya. Pero bueno, naturalmente nadie quería contar sus fracasos. Con el tiempo nos volvimos muy buenos en toda esta onda de convencer a la gente de que contara en público uno de los momentos más dolorosos de su vida. Pero el reto al principio fue tan grande que cuando logramos tener a los 100 primeros fracasados, a los 100 primeros valientes que se animaron a contar su fracaso en público, decidimos agradecerles al terminar una Focop Nights. Y al final de esa sesión se acercó un amigo y me preguntó algo que cambió mi vida para siempre. Mi amigo me preguntó, Leti, tú ya has escuchado más de 100 historias de fracaso, ¿podrías decirme más o menos cuáles son las causas más comunes? Y yo me quedé helada porque no tenía la menor idea y su pregunta era realmente muy buena. Lo que mi amigo quería saber era ¿por qué es más probable que mi negocio fracase? Él lo que quería era prevenir el fracaso de su negocio. Y a mí me gusta sentir que ese día de la duda colectiva nació el Instituto del Fracaso que es el brazo de investigación de Focop Nights. Nos pusimos este reto de como primer paso tenemos que entender las causas más comunes por las que cierran los negocios en México. Vimos que esto no existía. De hecho, esa Focop Nights en la que me hicieron la pregunta de los 100 fracasados y las causas y demás, recuerdo que llegué a mi casa agotada, abrí la computadora y me puse a googlear todo lo que pude acerca de estudios académicos del fracaso y no encontré casi nada. De hecho, háganlo ustedes, casi no hay literatura académica acerca de fracaso en negocios porque el tema es un tabú, no hay bases de datos, casi no hay casos de estudios, entonces investigarlo es muy difícil. Naturalmente, cuando salimos por el mundo a buscar a nuestro aliado de investigación, porque en Focop Nights no sabíamos nada de investigación en ese momento, tocamos todas las puertas y al final decidimos trabajar con investigadores de Legade porque ellos fueron muy honestos con nosotros y cuando los visitamos nos dijeron lo siguiente, esta idea de investigar las causas del fracaso está buenísima, de hecho, nosotros intentamos hace un año investigar por qué fracasaban los emprendedores y fracasamos. Fue como un metafracaso. Y esto fue un poco justamente porque no tuvieron acceso a casos de estudio, los académicos están como en este universo académico en el que no saben cómo acercarse a un emprendedor y convencerlo de que te cuente su fracaso y nosotros lo hacemos muy bien. Entonces, hicimos una mancuerna buenísima y a pesar de eso, tengo que confesarles, ya que somos pocos aquí, que yo tenía muchísimo miedo de que esta investigación también fuera un fracaso. Porque necesitábamos reunir al menos como 120 casos de fracaso que nos compartieran en una encuesta que uno se tardaba como 15 minutos en llenar y dije, puta, si no los conseguimos, de verdad, este era el tipo de cosas que me levantaban en la noche pensar en que de nuevo fracasáramos en la investigación del fracaso. Entonces, hicimos una campaña súper intensa, nos pusimos a recorrer todo México preguntándole a los emprendedores, ¿fracasaste? Contesta la encuesta. Y finalmente, logramos obtener 409 respuestas. Así que, logramos la meta. Lo mejor de todo este proyecto fue que hicimos el libro del fracaso. ¿Alguno de ustedes ya lo ha leído, el libro del fracaso? Bueno, para los que no veo pocas manos levantadas, se lo recomiendo ampliamente. Este libro lo pueden descargar gratis desde nuestras páginas, desde la página de focoopnights.com o institutodelfracaso.com, está en inglés y en español. Y el libro del fracaso, además de que contiene la investigación de las causas del fracaso emprendedor, se basa en nuestro post más viral en redes sociales. Esto que ven aquí es el Focop Manifesto. Es algo que inventamos un día en el que nos pusimos a pensar qué nos hubiera gustado que nos dijeran cuando estábamos en nuestro peor momento del fracaso. Entonces, haciéndonos esta pregunta, se nos ocurrieron estos 24 puntos y cuando salió la oportunidad de hacer el libro del fracaso, lo que hicimos fue convertir esos puntos en capítulos de un libro y al rato que regresen a sus casas o al rato que se conecten y descarguen el libro, verán que es un libro ilustrado, es un libro muy divertido, es un libro que contiene historias de fracaso narradas en primera persona por quien las vivió y lo mejor es que tiene la investigación de por qué fracasan los emprendedores en México. Si miran las cinco causas principales, todas son prevenibles y en este momento para no echarles un chorro aburrido y académico, voy a hablar solamente de la causa número uno por la que fracasan los negocios en nuestro país, que es ingresos insuficientes para subsistir, pueden creerlo, la mayoría de los negocios en México cierran por ingresos insuficientes para subsistir. ¿Esto qué significa? Que el emprendedor, que como ya saben somos bien optimistas, hace su planeación financiera con los ojos cerrados y se imagina que por ahí del mes seis va a empezar a tener un flujo de dinero suficiente para pagarse un sueldo. Pero en la vida real esto no sucede, más bien lo que sucede es que el emprendedor tiene que seguir cubriendo sus costos de transporte, alimentación, vivienda, etcétera, y abandona su proyecto emprendedor y se consigue un trabajo. La mayoría de los negocios en México fracasan por eso que se podría prevenir con mejor educación financiera o a lo mejor con contadores para todos. ¿Qué les parece? Contadores gratis para todos. Aquí hay contadores. Gracias por existir. Esta investigación que hicimos en México resultó ser tan exitosa y la empezaron a utilizar incubadoras, aceleradoras de empresas, fondos de inversión que nos invitaron a replicarla en Colombia. Los resultados de la investigación de Colombia también están en la página del Instituto del Fracaso por si quieren verla. Y en este momento estamos trabajando en tres investigaciones que están bastante locas. A ustedes les va a interesar en particular la investigación acerca de por qué fracasan los startups de base tecnológica. También estamos investigando por qué fracasan los emprendedores sociales. Y en el circulito de abajo no se ve muy bien pero dice análisis de política pública. Me da mucho gusto compartirles esta buena noticia. Este mes en el Instituto del Fracaso empezamos un proyecto de 12 meses en los cuales vamos a analizar todos los programas de gobierno y todas las leyes a la luz del fracaso de los emprendedores para entender qué se puede cambiar desde el gobierno para que fracasemos menos o que fracasemos con menos afectaciones. Les voy a poner un par de ejemplos. La tasa de fracaso en México es muchísimo más alta que la de otros países. Es decir, este tema de 75% cierra en dos años. En otros países es como muy pocas empresas cierran en sus dos primeros años de vida en realidad. Y otro tema por el cual nosotros le apostamos es la ley del fracaso. ¿Quiénes de ustedes han tenido que cerrar una empresa? Pobres. La verdad es que ustedes lo saben está súper cabrón. En México es mucho más difícil cerrar un negocio con todas las de la ley que abrir un negocio con todas las de la ley. Entonces, ese es otro ámbito de política pública en el cual pensamos incidir. Pero bueno, son cosas de largo plazo. Mientras tanto, échanos porras. Y si quieren apoyar al Instituto del Fracaso de alguna forma ahora, ayúdenos con esta investigación. Justamente en este momento estamos levantando la parte cuantitativa de la investigación del fracaso en emprendedores sociales. Así que si alguno de ustedes tuvo una empresa social o verde que no funcionó, por favor, contesten la encuesta. Los fracasados del mundo se los vamos a agradecer. Y de verdad que el potencial del conocimiento colectivo creo que es genial y nos ayuda a tomar mejores decisiones. Ahora sí, habiendo dicho todo esto, me gustaría compartirles algunas técnicas de supervivencia porque como ya dijimos, pues el fracaso es parte de la vida. La verdad es que es casi un hecho que te va a tocar, quieras o no. Lo interesante es saber cómo le haces para lidiar con el fracaso antes, durante y después. Empecemos un poco con lo que puedes hacer antes del fracaso, es decir, medidas preventivas. Lo más importante para prevenir el fracaso, seguramente ya se lo imaginan, es llevar en orden la contabilidad de tu negocio y las finanzas. Prácticamente, si no tienes un contador de verdad, estás condenando tu negocio al fracaso. Si no llevas una contabilidad de verdad de tu negocio, lo más probable es que terminen teniendo problemas financieros serios. Háganlo. Y les voy a presentar ahora a su mejor amigo de ahora en adelante. De verdad, los contadores a veces parece que hacen el trabajo menos sexy, pero en realidad hacen el trabajo que tiene más potencial de evitar que te metas en problemas. Y les voy a contar la historia, la historia que les voy a contar ahora, se las voy a contar resumida, pero la pueden encontrar en versión extensa en el libro del fracaso. Es la historia de un amigo cercano de Focop Nights que se llama Christopher Espadas. Él montó su empresa y su gran error, el gran error que llevó a la muerte de su negocio es que él básicamente en su empresa era como un niño en dulcería. Él al mismo tiempo era el director ejecutivo y el director financiero de la empresa. Entonces, no había nadie que lo controlara. Y naturalmente, pues como que perdió la cabeza y empezó a hacer cosas como cambiarse una oficina en la zona más cara de la ciudad para ver si así como que lo tomaban más en serio, cambió de coche porque seguramente si llegaba a sus juntas en un Mercedes como que iba a pantallar más y pues iba a tener más poder de negociación, lo que es totalmente falso, por cierto. Y otro gran error que tuvo este cuate es que empezó a contratar a todos sus amigos desempleados porque pues pobrecitos, ¿no? Entre ellos contrató a un amigo que era contador y pues claramente no era un muy buen contador porque le inventó una estrategia fiscal que básicamente terminó todo mal. Este cuate terminó debiendo más de un millón y medio de pesos en impuestos. ¿Saben qué pasa en México cuando uno debe más de un millón y medio de pesos en impuestos? ¡Cárcel! Exactamente. Entonces, este amigo básicamente por no llevar bien la contabilidad, las finanzas y los impuestos de su negocio pasó un mes en el reclusorio oriente. Entonces, bueno, no lo repitan. La verdad dicen que nadie aprende en cabeza ajena pero sí aprendan esto. No quiero verlos en el reclusorio. Otro tip importante para evitar el fracaso es validar que tu mercado de verdad quiere tu producto. Esto ya hay muchas metodologías para hacerlo. Muchas de ellos tienen nombres muy rimbombantes. La verdad es que puede ser tan fácil como salir y preguntarle a 20 personas en la calle qué opinan de tu prototipo. Muchas veces con eso ya te batean y te evitas crear un negocio que muere porque nunca debió haber nacido. Yo conozco un gran ejemplo de un negocio que nunca debió haber nacido y por eso fue que murió. Es un amigo diseñador que tenía esta hipótesis de que a la gente no le gustó como que él sentía que las portadas de los libros eran muy feas y él dijo tengo una gran idea de negocios voy a inventar unas cubiertas para los libros para que sean más bonitos. Entonces este pobre tipo se gastó todos los ahorros que tenía estuvo seis meses diseñando produciendo comercializando haciendo todo como te enseñan en la escuelita y al final creo que vendió solamente dos de sus portacubiertas porque el mercado no quería ese producto o sea a él jamás se le ocurrió salir a preguntarle a 20 personas si realmente pagarían por una cubierta para su libro la verdad es que no cuando uno se sienta a leer en un espacio público por lo general no te importa que la gente vea lo que están leyendo a menos de que leas las 40 sombras de Grey de eso en fuera pues no hacía sentido que su producto existiera y al final a él lo que le pasó fue esto el mercado le hizo el feo horrible pobre hombre aprendió de la forma difícil que a ustedes no les pase antes de hacer cualquier cosa validen que de verdad están resolviendo una necesidad del mercado otro punto importantísimo es además de las finanzas cómo saber si eres exitoso necesitas tener un indicador del éxito que vaya más allá de tus números financieros una métrica clave que esté enganchada con alguna otra cosa relevante para tu negocio por ejemplo si tu negocio es una app y requiere tener una comunidad muy grande de usuarios para que sea relevante y para que sea sostenible financieramente a lo mejor tu métrica clave justamente es llegar a una comunidad de 3 millones de personas ese tipo de métricas tienen que fijarse e ir tras ellas con todo la métrica del dinero no es todo y bueno a lo mejor una comunidad de pingüinitos es su solución la métrica que seguimos en Focop Nights una de nuestras métricas es en cuántas ciudades estamos y un reto que nos pusimos hace dos años fue llegar a 100 ciudades lo logramos y ahora para hacer una breve pausa me gustaría mostrarles dos videos el primer video es un video conmemorativo que hicimos para celebrar que habíamos llegado a 100 ciudades el segundo video es mucho más divertido que el primero porque es un video que prepararon nos prepararon como sorpresa los organizadores de Focop Nights en el mundo cuando como que ellos sintieron que como parte de la comunidad querían darnos un regalo a los cofundadores entonces nos hicieron una sorpresa en video que les quedó bastante cagada y quiero compartirla con ustedes para compartir la diversión y si me ayudan con el audio allá atrás se los agradeceré audio audio no no a ver el audio creo que no está pasando el audio creo que tenemos un Focop del audio a ver otra vez no creo que no jala el audio a ver si logramos repararlo en lo que pasa este video para que al menos vean el segundo pero lo bueno es que tiene subtítulos entonces así ya no es tan sin sentido ponerlo no no jala audio no no podemos solucionarlo bueno ahí viene el técnico bueno mientras arreglamos el tema del audio les voy a platicar algo que seguramente si no lo digo ahorita me lo van a preguntar en la sesión de preguntas y respuestas que es cómo gana dinero Focop Nights cómo le haces para convertir tu hobby en un negocio como primer cosa les tengo que decir que no intenten hacerlo convertir tu negocio en un hobby es extremadamente difícil y muchas veces no estás resolviendo ninguna necesidad del mercado y vas directo al fracaso pero bueno nosotros de alguna forma lo intentamos no no es por ahí hace rato si se podía bueno ahora se solucionará en april 2015 bueno los voy a dejar con el misterio nada más para que no se vayan desde el principio esta es la historia de 5 amigos fue una noche de frío en 2012 en la ciudad de México después de varios mezcales los amigos decidieron que han escuchado suficiente sobre el sucesso y todos decidieron compartir una historia sobre sus proyectos que no se han hecho los que han hecho la conversación fue tan inspiradora que decidieron hacerlo de nuevo pero esta vez con más amigos dos semanas después lo hicieron de nuevo los 5 amigos todos invitaron sus amigos y le preguntaron tres personas para compartir su mayor problema ese fue el primer FUKUP NIGHT compartido con historias de la historia fue liberación divertida y divertida y divertida así que los amigos decidieron mantenerlo y organizar FUKUP NIGHTS once a month lo que nos hicieron todo el mundo que la gente de todo el mundo quería llevar FUKUP NIGHTS a su ciudad así que los 5 amigos decidieron tomar su proyecto seriously y establecer un objetivo para llevar FUKUP NIGHTS a la mundo en el año 2015 FUKUP NIGHTS celebró 100 ciudades de todo el mundo con una presencia en cada continente excepto Antártica hoy FUKUP NIGHTS es el más activo creatores del mundo en el planeta cada mes más de 10.000 personas en el mundo hacen tiempo para ir a FUKUP NIGHTS y escuchar a 3 personas compartirlo sus fallos el movimiento es dedicado a 3 tipos de personas los que han fallado los que van a fallar y los lios libera tu fallos el mundo te agradece y bueno gracias a Freak Animation Hacen bonitos videos ¿no? y ahí les va el otro tiene la verdad menos calidad pero está muchísimo más cagado este es el equipo FUKUP Bucaramanga nuestra tercera versión aquí en nuestra ciudad un saludo a toda la gente FUKUP y todo el FUKUP del mundo no nos escuchan subanle subanle hi this is Meredith and I'm Dokshen and we're saying hi for the first time from Washington D.C. ¿Ola es el FUKUP ¡Somos calientes! Los mexicanos, los más desmadroses. De Monclova. Hola, desde Salta, Argentina. Hola, desde Salta, Argentina. Hola, desde la FUK UP NICE Pristina, público de Kosovo. ¡CESTITOVA! 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 ¡Para ti možeme ver en inglés. Sorry, I have the English version. ¡LOCK! ¡CESTIVO! 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 That's it. Otro punto importante para prevenir el fracaso es trabajar constantemente en ser un buen líder. O sea, no den por hecho que ya porque el negocio está bien, ustedes están haciendo todo bien. Conforme el negocio va creciendo, el papel del fundador va evolucionando y cada vez tú, lo que más te tiene que importar es construir un equipo. Entonces, ser un buen líder, importantísimo. Las ideas no sirven de nada, la ejecución es todo. Y creo que un gran ejemplo de que las ideas no sirven de nada es Focop Nights. Porque me he encontrado con muchas personas que me han dicho cosas como Ay, ¿qué crees? A mí se me ocurrió una idea muy parecida de contar en público sus fracasos y demás. Y no lo dudo, seguro que esto se le ocurrió a 100 personas antes. La diferencia es que nosotros sí lo ejecutamos. Nosotros no tuvimos miedo de arriesgarnos a hablar de un tema que era un tabú. La ejecución es lo que hace la diferencia. Y les voy a poner otro ejemplo. Seguramente ustedes veían Animaniacs cuando eran niños y se acordaban de esto de buena idea, mala idea. Bueno, ese es otro ejemplo de que las ideas no sirven de nada, la ejecución lo es todo. Buena idea, surfear en el océano. Mala idea, surfear en tu casa. Muy bien. Y la pregunta del millón es, ¿y si ya fracasé en mi empresa, qué chingados hago ahora? Porque la verdad esa es la parte más dura. El fracaso de un negocio es tan complicado porque tu negocio es un poco como tu bebé, ¿no? Como que tú lo viste nacer, lo viste crecer, a ti te dolió, le dedicaste mucho energía emocional, le dedicaste mucho dinero y de pronto que no salga es un golpe muy fuerte porque para ti es casi como si fuera un hijo. Entonces, naturalmente, este proceso de cerrar un negocio es un proceso de duelo como si muriera alguien cercano a ti. Pasas por una etapa de negación, coraje, aceptación, tristeza. Así es como una avalancha de emociones hasta que finalmente tienes un poco más de claridad mental. Por eso hablemos acerca de qué hacer si tu negocio ya fracasó. Lo más importante es cuidarte. Si tu negocio ya fracasó, que no fracase tu salud, cuídate. De verdad, en Focop Nights es increíblemente común escuchar historias de fracaso relacionadas con dos cosas. Una es como que fracasó mi negocio y fracasó mi relación de pareja. Tristemente, ahí parece que hay un vínculo. Y otro tema, que este es un vínculo mucho más notorio, es... ¡Ah! ¿Qué pasa ya? No quieren ir. Y otro vínculo aún más notorio es fracasa el negocio y cuando ya se cerró todo, alguien se enferma, cabrón. Entonces, para evitar esto, lo que hay que hacer es cuidarse. O sea, si tu negocio ya valió verga, pues cuídate tú para que tú no lo valgas. Practica la resiliencia. Esta palabra resiliencia se va a poner muy de moda. En tres años la van a escuchar todo el tiempo. La resiliencia es una palabra que nos robamos del mundo de la ciencia. Y se refiere a esta capacidad que tiene un resorte de volver a su posición original después de que lo estiramos. ¿Cómo practicar la resiliencia en los seres humanos? ¿A qué se refiere esto? Se refiere a identificar qué cosas te ayudan a volver a tu centro más rápidamente después de que sucede algo que te saca de onda. Vean qué les funciona mejor a cada quien. Hay una cosa que funciona universalmente para todos para ser más resilientes. Pero hay cosas que le funcionan mejor a cada quien. Por ejemplo, hay a quien le funciona mejor salir a darle una vuelta a la cuadra. Hay a quien le funciona mejor ponerse a jugar un rato, encerrarse en el baño, tomar una siesta. Vean lo que les funciona mejor. Lo que sí le funciona bien a absolutamente todos los seres humanos para ser más resilientes es contarle tus penas a alguien. De verdad, comprobado por la ciencia. Si de pronto sientes que ya no puedes más y que necesitas ahí un empujón en tus habilidades de resiliencia, habla con alguien. Como dicen en el canal 5, cuéntaselo a quien más confianza le tengas. De verdad que eso los va a ayudar muchísimo. Y otro tip más, importantísimo después del fracaso es, recuerda que tú no eres tu negocio. No porque tu negocio haya fracasado, tú eres un fracasado. Tú eres muchísimo más que eso. Entonces, pues ni modo, lo siento. ¿Quiénes de aquí acaban de tener un fracaso de negocio reciente? Así como digamos en el último año. Me encanta que aquí alzan la mano como mucho más discretamente. Bueno, no están solos. El proceso es muy duro, pero les juro que hay luz al final del camino. Y creo que lo que más ayuda a vivir este proceso sin tanto dolor es ser transparente y contarlo. Confíese en su fracaso. Voy a terminar contándoles mi propio fracaso porque creo que es algo que vale la pena hacer. Porque la historia que les voy a contar ahora es una historia que oculté durante 7 años de mis conversaciones y de mi currículum. Porque me sentía terrible por lo que me había pasado. Y la historia que les voy a contar ahora fue la historia que contamos esa noche de mezcales que nacieron las Fuck Up Nights. Bueno, empecemos. Creo que mi historia de fracaso en resumen se remite a cuando yo tenía como 16 años y empecé a hacer servicio social en comunidades indígenas. Cuando estaba en la universidad lo seguía haciendo. Y en uno de esos viajes conocí a un grupo de mujeres bordadoras en Puebla, en la Sierra Negra, en uno de los 100 municipios más marginados de México. Era un pueblo muy árido, no había agricultura y de hecho casi ni siquiera había gente porque todos los hombres se habían ido a Estados Unidos a trabajar. Era como este típico pueblito aislado donde solo viven niños y mujeres. Y yo descubrí que las mujeres cuando tenían tiempo libre bordaban tela. Y yo que siempre he sido bien pinche preguntona, les empecé a preguntar, oiga, ¿y esto por qué lo hace señora? Es como un hobby, o lo hace para venderlo, o lo hace para decorar. Y me dijo, no, pues sí, lo hacemos porque viene alguien y nos lo compra. Ah, oiga, ¿y cuánto tiempo se tarda en bordar esta tela? No, pues me tardo 30 días. Ah, ok. ¿Y cuánto le paga el señor que viene? 30 pesos. O sea, yo realmente me sentí muy indignada en ese momento. O sea, básicamente este hombre era un explotador de lo peor y las señoras no tenían ninguna otra alternativa laboral más que esa. Yo llevaba un morralito de manta, le pedí a una señora que me lo bordara y me bordó una sirena psicodélica padrísima. Regresé a la ciudad y el producto fue un éxito, así como que todos querían una mi mamá, las amigas de mi mamá, mis amigas, toda la banda. Entonces, ahí ya tenía paso número uno, validación del mercado, check. Yo en ese momento estudiaba negocios. Entonces, hice todo tal como te enseñaban en la escuela de negocios hace 10 años. Hace 10 años no existía el prototipado rápido, no existía el in startup. Lo único que te enseñaban era hacer tu plan de negocios y era como tu mejor herramienta. Entonces, eso fue lo que yo hice. Me puse a hacer como te enseñan en la escuelita de negocios, by the book. Hice mi plan de negocios, conseguí socios, me constituí legalmente, conseguí inversionistas, capacitamos a las artesanas, empezamos a producir, a comercializar. Y dos años y medio después de esto, el negocio ya estaba muerto y yo no me había dado cuenta. Lo que pasó fue que nunca tuvimos dinero suficiente para que los socios, que al mismo tiempo éramos los empleados, nos pagáramos un sueldo. Y pues todos mis socios empezaron a ir y a conseguir trabajos donde sí les pagaban y yo me quedé sola haciendo todo. El problema de fondo fue que la planeación financiera que yo hice estaba pésimamente hecha. Claramente yo no sabía lo que estaba haciendo y calculé mal los costos, calculé mal el precio de venta. Básicamente fue mi novatada en el mundo de las finanzas con todo. Y llegó ese día muy triste en el que yo ya llevaba como seis meses tratando de sacar esta empresa adelante solita. En el que me cayó el 20 de que no podía, de que el negocio ya era un fracaso. Yo no tenía la menor idea de cómo rescatarlo. No sabía cómo levantar capital en ese momento. Entonces decidí que lo más sano era cerrarlo. Y llegó el que hasta el momento es uno de los peores días de mi vida, que fue regresar a la comunidad indígena a decirle a estas mujeres que nuestro proyecto había muerto y era mi culpa. Fue súper feo. Porque yo en el fondo sentí que había generado un impacto negativo después de que salimos de la comunidad. Y bueno, creo que por eso fue que oculté tanto tiempo esta historia. Y por eso ahora me interesa tanto que esta investigación de por qué fracasan los emprendedores sociales funcione y aporte valor. Porque yo soy una emprendedora social fracasada. Y yo tengo muy claro que el tema de una empresa social que fracasa es mucho más delicado que el de una empresa tradicional. Porque cuando una empresa tradicional cierra, pues le quedas mal a tus inversionistas, a tus empleados, probablemente a tus proveedores y a otros grupos de interés. Pero cuando una empresa social fracasa, le quedas mal a la comunidad que originalmente pretendías apoyar. Y probablemente estás generando impacto negativo en lugar de impacto positivo. Entonces, bueno, para mí fue una cosa terrible emocionalmente. Después de eso estuve fuera del mundo del emprendimiento un tiempo. Luego volví. Luego confesé la historia y nacieron las Focop Knights. Y ahora, irónicamente, puedo contar en público esta historia así con tanta tranquilidad. Pero pues es porque ya pasé por todo este proceso de duelo. Y ahora ya puedo decir que aprendí de la historia. Y ese es un último mensaje que les quiero dejar. Cuando alguien les diga que aprender del fracaso es muy fácil, ríanse frente a ellos. Porque la verdad es que este proceso de fracaso aprendizaje no se da de inmediato. Para aprender de un fracaso tienes que esperar a que pase toda esta avalancha de emociones. Y ya después sentarte a ver realmente qué salió mal. Y si fue tu culpa, aceptarlo. Y sobre todo aprender de eso. Y si puedes poner tus aprendizajes por escrito para que no se te olviden, mucho mejor. Y otra cosa que les quiero decir, solamente para aclarar, porque hace rato me preguntaban que si Focop Knights es para celebrar el fracaso o por qué chingados hacemos esto. Pues no. Nosotros hacemos Focop Knights simplemente para poner el tema sobre la mesa, para que se hable de un tema que es un tabú y que claramente puede aportar mucho valor a los emprendedores. De hecho, nosotros creemos que no hay que celebrar el fracaso. Porque el fracaso de un negocio duele cabrón. A lo mejor cuando vas a la Focop Knights, escuchas que cuentan historias y la gente se ríe y quien la cuenta también se ríe. Pero pues tragedia más tiempo igual a comedia. Pero pues la tragedia del fracaso sigue estando ahí. Entonces no, nada de celebrar el fracaso. Y ya con esto no me queda más que agradecerles y decirles que de verdad espero que este choro que les acabo de echar, les sirva de recordatorio constante de que el éxito no es definitivo, nunca. Y el fracaso no es fatal. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Leti, por tu participación. Chingona. Chingona. Está la casa llena. No sé si alguien tenga alguna pregunta para nuestro ponente. Si se pudieran acercar un poquito para que se nos facilite un poco esto y sea un poco más ágil. Ah, mira, podemos empezar con esta y yo la repito. Sí, claro. Seguí con el tema de las… De la comunidad. Ah, de la comunidad. No. Ah, bueno, sí he regresado, pero para visitar. O sea, ya nada relacionado con el negocio. Y ahora me da mucho gusto ver que hay empresas sociales que sí pudieron hacer lo que yo no pude. Y ahora lo que trato de hacer es cuando encuentro una de estas me convierto en su mentora para que no la caguen en lo mismo que yo. No escuché bien lo que preguntó, pero yo te iba a preguntar cómo lo hacían para obtener dinero en un Fuck Up Nights. Ah, sí, cierto. Casi se me olvidaba decirles. Esa es una buena pregunta, ¿no? ¿Cómo monetizamos las Fuck Up Nights? Ahí les va. Hemos tenido muchísimos fracasos intentando monetizar las Fuck Up Nights. Entre ellos se nos ocurrió poner un cochinito o una alcancía en la entrada de todas las Fuck Up Nights y pues nunca juntamos más de 400 pesos. Entonces, claramente ese no era el camino. En otro momento se nos ocurrió que íbamos a crear un patronato del fracaso. Así como los museos tienen su patronato de gente notable con lana que te da un dinero para que el museo siga operando, nosotros dijimos, pues seguramente podemos encontrar a 20 personas que amen Fuck Up Nights y que nos den una lana cada año para que el proyecto se financie y siga operando y demás. Entonces hicimos todo un desmadre para hacer esto realidad. Hicimos una cena, gastamos un chingo de dinero en comida, hicimos una presentación, pusimos velas al centro de la mesa, o sea, ya se imaginarán lo que hicimos. Y al final de los 20 potenciales patronos que invitamos a la cena, nadie quiso aportar. Ese fue otro Fuck Up y nos quedó claro que el modelo no era ahí. Entonces probamos algo nuevo. Y ahora tenemos cuatro cosas que sí nos funcionan. Una es que todos los que organizan Fuck Up Nights en el mundo, que ya son más de 150 equipos, pagan una membresía mensual de 20 dólares al mes. ¿Por qué 20 dólares? Hicimos una encuesta a toda la comunidad de Fuck Up Nights preguntándoles si estarían dispuestos a pagar una membresía por tener derecho a usar la marca, el modelo, servicios que nosotros les damos para que tengan un mejor evento y demás. Antes era, o sea, no cobrábamos. Así como que si querías organizar Fuck Up Nights, solo seguías las reglas del juego y nos pasabas como algunos comprobantes de la calidad del evento y ya. Le preguntamos a la comunidad, ¿estarías dispuesto a pagar una membresía mensual? Y 100% dijo que sí. Luego les preguntamos, ¿cuánto es lo máximo que estarías dispuesto a pagar? Y la cantidad mínima que se mencionó fue 20 dólares. Entonces dijimos, pues vamos a cobrar 20 dólares para que nadie tenga pretexto de que está muy cara. Y claramente nosotros a lo que le apostamos es a Long Tail. Es decir, a que en un futuro tengamos mil ciudades organizando Fuck Up Nights y que nos den su membresía de 20 dólares al mes y con eso se sostiene. Esa es una fuente de dinero. Otra es tal cual patrocinadores que quieren tener presencia de marca dentro del evento y nos pagan por eso. Otra forma en la que conseguimos dinero es que hacemos Fuck Up Nights adentro de corporativos y de empresas y les cobramos por eso, obviamente. Tengo que confesarles que a mí esas Fuck Up Nights me parecen totalmente fascinantes. Así como ver la cara del director financiero de la empresa escuchando que están contando los fracasos internos de la compañía es como, no puedo creer que esto está pasando. Me encanta porque creo que ahí realmente sí estamos logrando un cambio cultural muy loco adentro de los corporativos. Y pronto vamos a empezar a medirlo para ver si hay un efecto antes y después de la Fuck Up Nights. Y otra fuente de ingresos que tenemos, es la cuarta, es que recibimos financiamiento para hacer investigación del fracaso. Todas las investigaciones que hacemos tienen detrás a alguien que le interesa tener esa información. Entonces, en realidad la investigación del fracaso al día de hoy es nuestra principal fuente de ingresos. Ya así lo vemos como global. Y ya. Otra pregunta. Yo me quedé muy interesado con lo que ibas a decir de no hacer negocio tu hobby. O no hacer tu hobby negocio. No sé cómo quedó al final. No, no lo hagas. Bueno, pero si podrías platicar un poquito más al respecto de eso. Ok. En casi todos los casos en los que alguien intenta convertir su hobby en negocio, fracasa. Para empezar por eso yo no lo recomiendo. Y la verdad es que es muy difícil convertir tu hobby en un negocio. La forma más fácil y más lógica de crear un negocio es identificar una necesidad, identificar un problema social y tratar de resolverlo con un modelo de negocios. Por lo general un hobby no resuelve nada más que tu aburrimiento. Pero hay casos en los que sí se puede. Otra pregunta. Hoy día tu modelo de negocio ya se estudia en las universidades. ¿Estás pensando que ya puede ser un modelo para que se estudie para comunidades más jóvenes? Es decir, para secundarias o preparatorias. Ah, la pregunta la voy a repetir. Si hemos pensado que el modelo de Focop Night se puede, el modelo de negocios se puede implementar en comunidades más jóvenes como secundarias y escuelas. No, la verdad nunca lo habíamos pensado. Muy buen punto. Te voy a robar la idea. Pero ya sabes que las ideas no sirven de nada. La ejecución lo es todo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Puedo repetirla? ¿Cómo cuidan su idea de negocio para que otro no lo replique o decir, ah, pues yo hago mi propia comunidad? Pues, nuestra única forma de cuidar el modelo Focop Night es registrándolo. De hecho, en lo que más hemos gastado en estos cuatro años de Focop Night es en registrar la marca por todo el mundo, que por cierto es carísimo. Y a pesar de eso, nos ha pasado que de pronto alguien así de la nada decide que va a inventarse un Focop Noon o un Focop Brunch o un Focop Breakfast y hace como su modelo de Focop Night a su manera. Cuando suceden este tipo de cosas, la verdad es que nosotros podríamos demandarlos, pero nunca lo hemos hecho. Siempre lo que hacemos es acercarnos con estas personas y decirles, oye, es que el Focop Night funciona así y si quieres replicar el modelo tienes que hacerlo de esta manera. Y hay veces en las que deciden unirse al movimiento y adoptar el modelo y pagar su membresía y hacer todo. Y hay veces en las que deciden hacer su evento con otro nombre, o sea, ponerle simplemente noche de fracasos y que sea igual que la Focop Night. Lo que sucede es que ellos no conocen nuestra metodología secreta para hacer que esto funcione. Y es muy difícil que en el largo plazo sigan haciendo sus eventos. Pero en realidad nosotros siempre damos la bienvenida a que con el formato Focop Night o con cualquier otro formato, la gente hable de sus fracasos. Por ejemplo, tú que fuiste la que empezó, o sea, dejó todo su trabajo y comenzó. ¿En qué momento nos podemos dar cuenta que ya podemos dejar nuestro trabajo que nos sustenta en la vida y soltar todo y emprender de lleno? Claro. ¿En qué momento? Yo creo que, yo me iría mucho como caso por caso, pero en mi caso lo que me hizo animarme a renunciar fueron dos cosas. Una, como que ya tenía una idea que claramente estaba aprobada, o sea, ya había algo que claramente el mercado quería y que se estaba expandiendo por el mundo. Y por otro lado, yo tenía bastante dinero ahorrado como para sobrevivir un año sin trabajar. Entonces, pues obviamente así me aventé, se me acabaron mis ahorros. Pero bueno. Algún día leí por ahí en un libro, no estoy muy seguro, que dicen que los tejanos cuando fracasan, fracasan en grande. Entonces, que no hay que tener el miedo al fracaso. Bueno, eso por una parte. Por otra, ¿han pensado ustedes en premiar al fracaso más grande que haya existido o hay el peor fracasado o algo así? ¡Uh, qué buena idea! El premio al mejor fracaso del año. Sí, de hecho sí lo hemos pensado. Pero está cañón decidir, ¿no? Como que qué, cómo le haces para elegir qué fracaso es mejor que el otro. A lo mejor puede ser aplausómetro, porque algo que sí hemos visto en Focop Nights es que entre más cabrón es el fracaso, más le aplauden al final a la persona. Pero sí sería padre como premiar a alguien que realmente la cagó en grande, ¿no? Y sobre todo que aprendió de eso y que lo hizo bien, ¿no? O sea, que fracasó con estilo. ¿Alguna otra pregunta por ahí? ¿Nada? De este lado, de este lado. Sí, por acá. ¿Por qué? ¿Por qué? Hola, Leti, muchas gracias. Yo actualmente organizo Focop Nights en Ensenada, en Baja California. Sí. Y la primera edición que tuvimos recibimos 25 asistentes. Y ahora para la quinta edición recibimos 300 personas, ¿no? Que fueron al evento. Jamás nos imaginamos que fuéramos a crecer tanto. Y me preguntaba más a futuro, ¿cómo ves tú las Focop Nights, digamos, a 10 años? ¿Cuál es la visión que tú tienes a la mano con el Instituto del Fracaso? Que hay muchas oportunidades. Entonces, pues, si nos dices a 10 años, porque de hecho sí lo hemos pensado y lo tenemos pegado en la pared de la oficina. A 10 años nuestro sueño es tener Focop Nights en todo el mundo. O sea, de verdad, ahorita estamos en 150 y tantas ciudades, pero ¿cuántas ciudades y poblados de menor tamaño hay en el mundo? Hay muchísimos. Y creo que parte de la magia de Focop Nights es que el modelo es como tan relativamente sencillo de replicar, porque fracasados hay por todos lados, que hay muchas ciudades pequeñas donde el único evento que sucede para la comunidad emprendedora son las Focop Nights. Y a nosotros nos encantaría tener Focop Nights hasta en el pueblo más chiquito en el que se pueda. Porque, como bien dijiste, para hacer una Focop Nights no tienes que tener 300 personas. En realidad puedes tener 20 personas y hacerlo en el patio de tu casa. Lo importante es que suceda. Y en cuanto a nuestra visión de 10 años para el Instituto del Fracaso, nosotros queremos darle consejos a la ONU. Tal cual, así dice, como está en inglés, pero en español debe ser algo así como ser consejeros de la ONU en materia de emprendimiento. Porque estamos convencidos de que hay como un océano azul de conocimiento en todo el tema de fracaso de negocios. Se ha estudiado muchísimo todo lo que hacen los negocios exitosos para ser exitosos. Pero sabemos muy poco de qué hicieron los que la cagaron para que su negocio se muriera. Entonces creemos que si entendemos a mayor escala las causas de fracaso por regiones y por industrias, podemos ayudar a quienes toman las decisiones de política pública o a la ONU a que tomen decisiones más informadas. ¿Alguna otra pregunta? Ya tienes a tu bonche de fracasados, ¿no? Ya los tienes todos reunidos. ¿Qué es lo que sigue? ¿Hay algún tipo de canalización para ahora sí que motivarlos de nuevo y que emprendan otros proyectos con ya herramientas que se les hayan otorgado antes? Desgraciadamente no. No tenemos ningún mecanismo formal para darle seguimiento a las personas que han contado su fracaso. Pero nosotros sabemos que muchos después de contar su fracaso en una Focop Night han encontrado a alguien que les ayuda a rescatar el negocio. Pero es una gran idea. Hola, acá. Los organizadores de Focop Night en otras ciudades, ¿tienen algún ingreso o nada más ellos pagan? Sí, en este momento estamos intentando que todos los que organizan Focop Night en el mundo se conviertan como en mini emprendedores. De hecho, si ellos quieren, pueden monetizar su propio evento, pueden tener sus propios sponsors, pueden vender comida o bebida dentro de la Focop Night para cubrir costos. Así que sí, sí pueden tener ingresos por hacerlo. Lo más interesante es que casi nadie lo hace. O sea, casi nadie de los que organizan Focop Nights buscan tener ingresos por el evento. Aunque podrían. ¿Vas a tener algún evento en Guadalajara al que podamos asistir? Sí, claro. El próximo mes va a haber un evento, no me acuerdo cuándo ni dónde, pero si nos mandan un mail a hola.focopnights.com, les aviso de la siguiente Focop Night de Guadalajara. La pasada estuvo muy buena, porque ahorita tenemos como patrocinadora una marca que voy a decir, aunque no sé si puedo decirla, a Chivas. Entonces, pues es como más divertido tener una Focop Night con barra libre de Chivas, ¿no? Vayan. ¿Alguna otra última pregunta? ¿No? Bueno, a por allá, de este lado. ¡Ay! No, no te apures. Bueno, bueno. Mi pregunta es, hablabas de las métricas. ¿Cuáles son las métricas que tú consideras que tenemos que tener en cuenta que no son financieras? Para medir el progreso del emprendimiento y del fracaso. Es decir, ¿en qué momento te das cuenta dónde estás fracasando? ¿Y cuáles son las métricas que tú consideras que te dan esos indicadores? Depende de cada negocio. ¿De qué es tu negocio? Es una agencia global de marketing. A lo mejor alguno de tus indicadores puede ser, por ejemplo, satisfacción del cliente. O qué tantos clientes vuelven a trabajar contigo después de que les prestas tus servicios una vez. Como la tasa de retorno. Bueno, porque ahora sí que las métricas clave varían muchísimo de negocio a negocio. Ok. Bueno, pues vamos a despedir a Leti con un aplauso chingón. Muchas gracias, Leti. Gracias.